Tuve una pesadilla No Fue más como una visión Yo vi Nubes oscuras a lo largo del cielo Había rayos y tigres Y truenos que parecían azotar toda la tierra Escuché una trompeta Y vi a un hombre en las nubes Que parecía estar vestido como un rayo Había miles como él Y había una voz estremecedora Que decía que surjan Los que están muertos Y vengan al juicio Las tumbas se abrieron Y los muertos salieron El hombre de las nubes abrió el libro Y pidió que toda la tierra se postrara frente a él Y luego le dijo a su ejército Que limpiara el piso trillado Que llevaran el trigo al establo Pero que tiraran el heno al lago de fuego Muchos fueron arrastrados por las nubes Yo me quedé atrás Y traté de esconderme del hombre de las nubes Todos mis pecados se presentaron frente a mis ojos Y yo sabía que era culpable Y no había nada que yo pudiera decir o hacer O hacer para cambiar Algo Creí que el día del juicio había llegado Sé que no estoy lista El infierno es real Y es ahí a donde voy 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 ¡Gracias!